La decisión, la que yo un día tomé Me tiene mal ya lo sé, pero lo tengo que hacer Tal vez amor, de parte tuya faltó Siempre redabas mi amor, pero lo ves me cansé Y sé, que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intenté Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Todo acabó Así como comenzó A tus padres me enfrenté Por ti lo hice mi amor Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé, que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intenté Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Y sé, que yo me voy y que algún día volveré Es grande mi orgullo Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intenté Y sé, que tú dirás que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios